Desde el pasado martes en las oficinas de la Delegación de Programas del Bienestar fueron instaladas mesas para brindar información a las personas que resultaron afectadas por las inundaciones registradas en la entidad. Sin embargo, este espacio es únicamente para aclaraciones y no para realizar el censo ni para el pago de los apoyos. Desde primeras horas de este miércoles, cientos de personas acudieron a las oficinas de esta dependencia federal para solicitar el apoyo de los 10 mil pesos, resultado del programa emergente implementado por el gobierno federal para apoyar a quienes tuvieron pérdidas debido al crecimiento de los niveles del río por el Frente Frío Número 4. Al atender a las personas que llegaron desde diferentes colonias y comunidades, el personal de Bienestar les recordó que deben esperar en sus casas a ser censados y no acudir a las oficinas, ya que tal y como señaló el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Tabasco, Carlos Manuel Merino, deben esperar la visita de los servidores de la nación, pues aún faltan comunidades por ser visitadas. Para resguardar la seguridad de quienes allí se encontraban, agentes de la Policía Estatal acudieron al lugar en donde estuvieron al servicio de los ciudadanos. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.